Estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias Mario Silva, gracias hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Programa de crecimiento y prosperidad. Este programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, es un programa para el avance de todos, para el beneficio de un país entero. Deben saberlo ustedes. Hoy estamos activando dos líneas del programa de recuperación. La línea número cinco del programa de recuperación, que es la línea productiva, de elevar, crear las condiciones propicias para elevar la producción de alimentos, de productos, de productos para la higiene, la limpieza y del hogar y de la familia, de elevar la producción en todos los campos, de la dimensión de la necesidad económica de nuestro pueblo. La línea número cinco, perfectamente concatenada a el trabajo del crecimiento de la agenda económica bolivariana. Y la línea número diez, que tiene que ver con el plan de ahorro, crédito y funcionamiento del sistema financiero venezolano. La línea número diez del programa de recuperación económica, que ha arrancado, ya vamos en la tercera semana, y yo puedo decir que soy cada vez más optimista, que vamos a ir logrando los equilibrios económicos necesarios para que el país vaya por la senda de la estabilidad. Mi mensaje va a los empresarios y comerciantes del país. Yo quiero que ustedes me entiendan para que me apoyen. Porque yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por el pueblo de Venezuela, y se los digo como se los dije a cada uno de ustedes que le entregue el cheque, lo estoy haciendo por ustedes también, por la empresa venezolana, porque yo quiero un sistema empresarial poderoso, fuerte, productivo, que genere riqueza para el país. La crisis es la oportunidad para visualizar un nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo de crecimiento. Y después de pasar todo este tiempo, y ahora, de verdad ahora, creo que ha llegado la hora de la recuperación económica. Y yo le pido a los empresarios de Venezuela, a los comerciantes de Venezuela, que me apoyen y que hagan suyo el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. ¡Lo hagamos nuestro! ¡Gracias! 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 Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logilla. Este programa está siendo grabado el 7 de septiembre. Vengo con mi invitada, María Alejandra Díaz. Está siendo grabado el 7 de septiembre, pero va a salir al aire el martes 11 de septiembre. ¿Qué tiene de importancia el 11 de septiembre? Dos cosas. Muy importante. Una de ellas, el golpe de Estado en Chile, 1973, contra Salvador Allende. Y el otro hecho que marcó un cambio geopolítico en la estrategia de guerra de los Estados Unidos, como fue el autoatentado a las Torres Gemelas. ¿2001? 2001, donde se excluyó, además, la responsabilidad que tenía la familia real saudita y con eso se le torció el brazo a los saudíes cuando una corte de los Estados Unidos los iba a hacer corresponsables de los daños que se habían causado. Y bueno, eso se negoció. Les compraron unas armas a Estados Unidos en 100 mil millones de dólares y eso fue lo que costó el silencio. Lo terrible de esto fue que ahí se tomó como excusa y se erigió el policía único. Sí. No, además... De hecho, una de las primeras consecuencias del 11 de septiembre fue el golpe de Estado en 2002 en Venezuela. Claro. Ese fue, además, otra avanzada. Pero fíjate que eso permitió que los Estados Unidos desarrollaran una doctrina de guerra, que es la guerra preventiva. Es decir, yo supongo que tú... Que tú eres. Que tú eres malo o eres terrorista y yo te invado. Y hago una especie de cordón sanitario para que el terrorismo no... ¿Estás conmigo o estás contra mí? O estás contra mí. Es la visión amigo-enemigo. George Bush. Claro, George Bush, en principio. Y después eso cambia con Obama. Recuerda que la estrategia de Obama era más de torcer el brazo, que es lo que le están aplicando a Venezuela. Porque eso no ha cesado. Comenzó con la hiperinflación y terminó con Donald Trump. Ahora todavía, no es que ha terminado, todavía sigue igualito. No, igualito. Yo creo que peor. Yo creo que peor porque, según lo que el propio presidente de la República reveló, hay ahora no 1.300 millones retenidos, sino 3.000 millones de dólares retenidos, productos de venta de petróleo. Hay algo que es bien importante decir. Por ejemplo, en el caso de Allende. Allende le tira un golpe de Estado similar al que teníamos nosotros. Sí. Similar, con las mismas condiciones. De hecho, estos últimos cuatro años se aplica mucho del guión que se le aplicó a Chile en el año 73 para el golpe de Estado. Sí, sobre todo por el tema de afectar la cotidianidad, la comida, la distribución de alimentos y productos de higiene. Hiperinflación. Claro, hiperinflación. Ahora, yo quería, ya haciendo este recordatorio, que bueno, está grabándose el 7, pero está saliendo el 11 de septiembre al aire. Yo quería leerte un artículo, porque las condiciones que tuvo Chile en ese momento con Salvador Allende son totalmente diferentes a las que hay hoy. ¿Verdad? En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. En Venezuela. Exacto. Entonces, hay un artículo que quisiera leértelo completico y de ahí vamos a partir. El análisis. Vamos a hablar de condiciones, fortalezas y debilidades. Ok. Ok. El artículo, parece ironía el título, se llama El fortalecimiento del dólar provoca la desdolarización global. Este es de Federico Pieraccini, se llama el que lo escribió. Voy a leértelo para que tengamos claro cuál es el escenario que estamos viviendo ahorita. Ahora que he hecho yo dos programas hablando sobre el tema internacional, vamos a arrancar desde la base del tema internacional, o por lo menos económico, nuestra debilidad es fortaleza, y después al final entramos aquí completos. No hay manera de ver el tema económico local, si no lo vemos desde los geopolíticos. Sí, no lo vemos desde afuera, exacto. Ya, listo, estoy de acuerdo. Dice este artículo, Donald Trump abandonó la Asociación Transpacífico, TPP, así como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, TTIP. Retiró a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París y eliminó unilateralmente la participación estadounidense en el acuerdo nuclear iraní, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Algunas de estas decisiones, sin lugar a dudas, han recibido apoyo popular, más allá de la frontera de los Estados Unidos. Acuérdate que el artículo está hecho irónico. Sí. La retirada de Washington del TPP fue bien recibida por Pekín, que durante la presidencia de Obama expresó enérgicamente su protesta por la exclusión del gigante asiático. En el caso del TTIP, los aliados europeos, en su mayoría, se oponían firmemente al tratado por el hecho de que las multinacionales europeas estarían sujetas al albur de las autoridades estadounidenses. El acuerdo climático, que impone límites importantes a las emisiones del CO2, así como normas que regulan el índice de contaminación, ha sido fuertemente contestado por los oligarcas de la energía norteamericana. La retirada del Acuerdo de París ha satisfecho a una franja sustancial de los donantes de Trump vinculado a la industria de hidrocarburos. Finalmente, el abandono del JCPOA por parte de Estados Unidos fue elogiado tanto por Riyadh como por Tel Aviv. Casi nada. Tengo otro artículo que te lo voy a pasar luego. Ok. Socios fundamentales en la estrategia nacional e internacional de Trump. Meses después de esta huida hacia adelante, la mayoría de países han reaccionado ignorando a los Estados Unidos y enfatizando la cooperación entre ellos. El TPP, con sus acuerdos entre 11 países, se ha mantenido sin Washington. El desarrollo de las relaciones entre la ASEAN y China continúa sin la participación de Washington. Mientras que el TTIP se ha detenido, el Acuerdo Económico y Comercial Global Z se encuentra en su etapa final de aprobación, un acuerdo entre Canadá y la Unión Europea que elude al TTIP de Marchamo, inequívocamente estadounidense. El acuerdo con Irán sigue vigente a pesar de la cobarde retirada de Washington y los cinco países que permanecen en la agenda tienen toda la intención de respetar el JCPOA que no es el fruto de un día y se negoció durante años. Ese es el acuerdo con Irán. Además de retirarse de los tratados citados, Washington ha comenzado una guerra comercial de calado imponiéndose aranceles a aliados y enemigos sin distinción. Desde Rusia a la Unión Europea, así como a China, Corea, el Sur, Japón y Turquía. Todos se enfrentan a la decisión sin precedentes sobre la aplicación de aranceles al comercio. Según Trump, esta es la única forma de equilibrar un déficit comercial que ha alcanzado, escúchese bien la cifra que no es poca, más de 500.000 millones de dólares norteamericanos. Además de los tratados rotos y la imposición de aranceles, Trump ha criticado con vehemencia algunos pilares del orden liberal surgido con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, como la OTAN y la mismísima alianza con determinados países europeos. La sugerencia de que la OTAN pueda estar obsoleta ha sacudido las capitales europeas. La estrategia de Trump era sin duda presentarse ante sus electores con logros tangibles y en el caso de la OTAN, con la imposición de un aumento sustancial del gasto militar de sus miembros europeos. Trump quiere un compromiso del 2% al Producto Interno Bruto para gastos en defensa y los representantes nacionales de la OTAN parecen estar ahora de acuerdo en la necesidad de aumentar dichas inversiones. Finalmente, el golpe devastador de Washington vino con el abandono del acuerdo nuclear iraní, creando tensiones significativas con los aliados europeos. Estados Unidos decidió imponer sanciones a las compañías que hagan negocios con Teherán a partir del próximo mes de noviembre. La Unión Europea reaccionó inmediatamente con una ley para proteger a las compañías europeas de multas estadounidenses, pero no pocas de estas multinacionales, francesas y alemanes principalmente parecen haber abandonado sus proyectos en Irán, temiendo represalias de Washington. Trump comenzó, incluso, apuntando directamente a los aliados históricos, primero criticando enérgicamente a Theresa May por la lentitud del Brexit, luego a Erdogan con la compra del sistema de no defensa ruso S-400 y la detención de un pastor estadounidense acusado de haber participado en el intento de golpe de Estado en 2016, dando por último luz verde a Arabia Saudita para su particular guerra comercial y política con Qatar, país aliado de Turquía. En este ambiente incierto y sin precedente, los mejores amigos de la América de Donald Trump son Israel y Arabia Saudita, con un gobierno italiano que está ofreciendo una faja amigable con la intención de tratar de desbancar a Francia y Alemania y tratar de volver a influir en la política europea. Falta por ver qué exigirá Trump a Roma en puntos tan sensibles como Libia y sobre diversos asuntos comerciales y arancelarios. Trump parece haber estado esbozando durante sus casi 24 meses de presidencia su estrategia política. Los neoconservadores, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, utilizaron la fuerza militar en Irak y Afganistán sin poder rival capaz de interponerse en su camino. Con Obama, la estrategia pasó a operar bajo la cobertura de la democracia y los derechos humanos utilizando medios más sutiles para provocar cambios de régimen como los llamados revoluciones de color. Todo parece indicar que esta estrategia seguiría funcionando con Trump. Actualmente, quienes planifican el orden militar de los Estados Unidos en Pero deben lidiar con una fuerza militar efectiva al otro lado. Moscú recupera Crimea para la Federación Rusa e interviene directamente en Siria para apoyar al gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Trump parece haber entendido los mensajes provenientes de Pekín y Moscú sobre la inviolabilidad de su territorio, sus esferas de influencia y su soberanía. Por esta razón, las agresiones de Washington parecen abocadas al marco del ámbito económico. Trump ha armado el dólar y aquí comenzamos a entrar en el tema. Trump ha armado el dólar y lo está aplicando contra aliados y enemigos con los que tratar de lograr beneficios para los Estados Unidos. Lo que la actual administración intenta hacer es usar la fortaleza del dólar, la moneda de reserva por excelencia, moneda fundamental todavía para la compra y venta de petróleo, como arma contra adversarios y aliados. situación dolorosa para terceros países en la medida en que la economía global gira en torno a Washington y al dólar. La capacidad de impedir que las empresas europeas operen en Irán se deriva del estado del petrodólar. Washington prohíbe a los bancos extranjeros trabajar con bancos iraníes, bloqueando el flujo de dólares estadounidenses hacia ese país, excluyéndolo de las transacciones bancarias internacionales SWIFT. De ese SWIFT tengo un cuento por ahí. Para comprender las consecuencias de estas acciones, es importante observar cómo los presidentes que precedieron a Trump trabajaron para afinar los mecanismos del imperialismo económico estadounidense. Sin embargo, tras las guerras en Irak y Afganistán, varios países comenzaron, escúchese bien, a anticipar y planificar en contra de escenarios de agresión estadounidense. Las alianzas se han fortalecido, Pakistán con China, India con Rusia, Qatar con Turquía, Irán con Rusia, China y Turquía. Muchos problemas, aunque con lentitud, se están resolviendo. Los contenciosos entre la India y Pakistán, así como la consolidación de relaciones en las dos Coreas. Y por último, varios países del Orbe se han decantado por comprar armas a Rusia y a China, con el objeto de mantener a raya al imperialismo norteamericano. La metodología de las revoluciones de color se empleó como sustituto de la intervención militar directa a Irak y Afganistán en otros escenarios como Libia, Ucrania y Siria. Después de las guerras entre 2002 y 2003 en Irak y Afganistán, potencias como China, Rusia e Irán trazaron una línea roja con respecto al intervencionismo norteamericano. La efectividad de las revoluciones de color disminuyó cuando rusos, chinos e iraníes comenzaron a cerrar ONG financiadas por individuos como Soros y otros globalistas, con el objetivo de lograr cambio de régimen bajo la fallida de la falsilla, perdón, de la democracia y los derechos humanos. La perspectiva del establishment político de Washington se basa en el poder militar, pero este es ahora menos demoledor frente a la capacidad de respuesta chino-ruso-iraní, lo que garantiza la independencia estratégica de Eurasia y sus socios, Turquía, India, Qatar, Pakistán, Líbano, Siria, Libia, Egipto y Filipinas. Por lo que respecta a las revoluciones de color, el artificio ha sido desenmascarado y los países objetivos de tales ataques ahora pueden reconocerlos rápidamente y actuar con toda celeridad para neutralizarlo tal y como sucedió en Hong Kong en 2014. Donald Trump ha recurrido a la única arma que le quedaba, esto es, el poder económico del dólar estadounidense, el único que parece darle oportunidad de abordar con cierta garantía los acontecimientos mundiales. La estrategia de Washington tendrá beneficios a corto plazo, cierto, pero efectos devastadores a largo plazo. La única forma de combatir el dominio financiero de Estados Unidos es deshacerse del dólar estadounidense y cambiarlo por otras monedas. El poder económico de Washington al fin y al cabo es consecuencia del uso que el mundo hace del dólar. La decisión de Trump de usar el dólar estadounidense como arma tiene necesariamente que costarle caro a su país en el futuro y es más que probable que el dólar en el futuro pierda su papel de moneda de reserva mundial. Como ha demostrado al transcurso de la historia cuando una moneda de reserva se transfiere a otras monedas, el imperio que dependía de esa situación entra irremediablemente en declive. Esto le ocurrió a Francia y a Gran Bretaña y no es descartable que le suceda a Estados Unidos. Si el sistema de defensa ruso S-400 representa militarmente un serio obstáculo para Washington negando como lo hace el dominio aéreo norteamericano la desdolarización sería la respuesta obvia al uso del dólar por parte de Trump como arma contra amigos y enemigos. Y entro en la última parte Rusia empieza la desdolarización de la economía. Esta vulnerabilidad está constituyendo además una llamada de atención para los aliados de Estados Unidos que se han llenado los bolsillos privados y las arcas estatales con dólares estadounidenses a tasa de interés cero. Basta con mirar la situación de Turquía con casi 100 mil millones de dólares estadounidenses de deuda externa. Ankara es una víctima de la dolarización de su economía y esta es la razón por la que es muy vulnerable a los ataques de Trump. Y si la situación no ha sido más grave es porque Qatar ha invertido 15 mil millones de dólares USA para que la lira turca pudiera resistir. El peligro de colapso económico no obstante sigue siendo real en la misma línea que se experimentó en Asia a fines de la década de los 90 por medio de devastadores ataques financieros especulativos. En contraposición a Turquía Moscú se encuentra con una deuda pública muy baja de tan solo 13 mil millones de dólares USA. él ha ido deshaciendo y embarcada en un proceso de desdolarización de la economía. Calladito en la boca. Trump ha puesto indirectamente en marcha un reequilibrio global muy necesario para los Estados Unidos. La aceptación de Washington de un grado menor de preponderancia mundial no impide pero que Washington haya perdido la libertad de imprimir dinero aumentar la deuda cambiar dólares por bienes reales y seguir siendo creíble para el resto del mundo para que continúe comprando bonos del tesoro en lugar de oro como un refugio seguro. De momento Trump podrá usar el dólar USA como un bate de béisbol con el que golpear amigos y oponentes. Sin embargo esta estrategia ha sido captada por rusos, chinos e iraníes y esa es la razón por la cual han estado intercambiando durante años sus dólares por otras monedas. Estados Unidos como imperio en declive está defendiéndose como gato panza arriba empleando todas las armas de las que dispone para tratar de detener su decreciente situación como única superpotencia mundial. Ahora le toca el turno a aliados de Estados Unidos de renunciar al dólar USA interiorizando que la verdadera soberanía está garantizada por la soberanía económica. Entramos en un... ¿Verdad que está lindo? No, no, no. Bueno, primero porque yo he leído mucho del tema porque como hemos estado estudiando el tema de la monetización de las reservas petroleras pero no solamente petroleras nosotros proponemos que sea de commodities hemos estado revisando todo el tema porque nosotros creemos que ese es el verdadero reseteo de la economía aparte de la medida del anclaje que yo creo que hay que revisar el término de anclaje yo creo que es respaldo porque además adquiere transitivamente el respaldo en petróleo si sube sube si baja baja y tú tienes que buscar un equilibrio para que eso no afecte ni los salarios ni los precios internos eso es una alerta que yo lanzo después de analizar y estudiar muchísimo el tema fíjate hay tres elementos fundamentales uno en este momento Estados Unidos el poder que le queda es el financiero porque el poder militar lo perdieron con Rusia y el económico comercial lo perdieron con China en este momento hay tres bloques de poder aliados se acabó el policía mundial Trump está tratando de romper la alianza de China y Rusia ofreciéndole a uno por un lado una cosa y a otros por otro lado pero yo creo que los rusos no se les puede olvidar los 30 millones de asesinatos el genocidio masivo producto del financiamiento de la Ford a Alemania para que acabara con los rusos que ellos veían que era la amenaza comunista acuérdate ellos utilizaron esa simbología y esa semiótica para tratar de parar al gigante que les podía poner freno en sus planes hegemónicos de dominación mundial esto se lo escuché yo por primera vez a Alfredo Jalife que vino a Venezuela a propósito de las elecciones de México y yo tuve la suerte de sentarme con ese señor dos horas a que nos diera clase de geopolítica eso se lo agradezco a la vida y a Patricia además porque nos permitió recientemente en una entrevista dijo Estados Unidos está quebrado si no eso me lo dijo Jalife estoy hablándote de junio incluso Jalife nos dijo es importante entender la visión bolivariana de Simón Bolívar de por qué él tenía que llegar la independencia tenía que llegar hasta las islas de Dominica de la República Dominicana Haití Cuba y Puerto Rico porque quien domine el mare el mar interno que es el mar Caribe va a tener una manera de negociar con el resto del mundo por el tema de las vías comerciales el comercio el comercio entonces por eso nosotros escribíamos acerca de Mare Nostrum y Chávez lo vio porque Chávez era un genio pues definitivamente un enviado del cielo que nos puso aquí en Venezuela para que nos guiara el camino y por eso yo insisto en volver a las enseñanzas de Chávez Chávez vio eso y entendió incluso replanteó el mapa y nos enseñó mira nosotros llegamos a tener frontera con los gringos por Puerto Rico ok eso hay que entenderlo por eso perdón lo dije en un programa anterior claro es que yo creo que no hay ningún país en el mundo a excepción de Estados Unidos que obviamente toma lo que le da la gana y grandes potencias no hay ningún país en el mundo que tenga la extensión de mar que nosotros tenemos hacia adelante no pero te voy a contar pero no es nada más eso es entender cómo ese recurso se puede utilizar para garantizar la soberanía eso es un cambio que hay que hacer en la constitución eso es lo primero que hay que entender bueno pero eso es uno de los cambios que hay que incluir de la constitución dentro de los planteamientos incluso que nosotros estamos haciendo pero entonces fíjate Mario Estados Unidos está dividido y está dividido porque hay un sector financiarista que apoya la FED la Reserva Federal que representa Clinton, Obama y Soro Rockefeller Roche son ellos y este señor Trump con todos los locos que quieran decirle gano las elecciones ofreciéndole al pueblo norteamericano vamos a volver a la gloria que éramos a punta de qué a punta de la industria de la economía real ¿ves? incluso sépanlo hay una ley en el Congreso propuesta por Trump para volver al patrón oro hay 20 estados de la unión norteamericana que ya tienen leyes especiales para volver al patrón oro él sabe que el oro pero no están contando con el dólar no están contando con la FED está bien es el monstruo que hay que vencer porque es el que tiene la maquinita y es el que tiene el oro evidentemente pero entonces ¿qué está haciendo él? en un juego que él sabe que puede manipular porque el problema del dólar es que le ha hecho creer al mundo que tiene valor el dólar es una moneda ilegal la constitución de los Estados Unidos en Norteamérica establece que dinero porque ellos sí definen lo que es dinero dinero es certificados respaldados en oro y plata o eso no lo cambiaron jamás no han hecho una enmienda se lanzaron la modificación del patrón oro en 1971 violando la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica señores nos están comprando cambiando espejitos por oro nos han comprado nuestras materias primas Mario con una moneda que no tiene respaldo con una moneda que es ilegal pero ¿qué es lo que ellos han hecho? imponer por la fuerza militar de los hechos esa moneda eso fue lo que hicieron ahora ¿qué está sucediendo Mario? no es nada más lo que dice el compañero fíjate aquí hay un dato Irán-Iraq acaban de declarar que no van a transar en oro su intercambio sino en sus propias monedas y se van a aceptar Turquía lo declaró va para la desdolarización China Rusia pero además Venezuela Venezuela lo hace además de manera inédita a través del planteamiento que está haciendo el presidente de la monetización de las reservas Venezuela está convirtiendo su materia prima líquida sólida el oro en un activo utilizando las mismas reglas del capitalismo si eso se da eso va a significar incluso ¿qué hizo la Reserva Federal? la Reserva Federal imprimió dinero como loca pa 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 y le imprimió un ritmo a la economía amplió el consumo y Chávez lo entendió y Chávez se montó en esa ola y nos dio a nosotros un poco de años de estabilidad pero Chávez sabía que esa Reserva Federal en algún momento esa financiarización de la economía exponencial pero además de manera usurera Mario en algún momento se iba a recalentar y había que bajarle el ritmo bueno Venezuela está proponiendo un sistema propio revolucionario de bajarle la calentura a la economía para una economía real eso significa enfrentar a la Reserva Federal y al dólar con economía de lo real por eso es que hay que tener tanto cuidado porque cuando esa masa monetaria ingrese en forma de otras divisas porque el secreto es eso el secreto es que quien quiera participar de esa monetización tiene que hacerlo en otras divisas ¿qué va a significar eso en la práctica? que tú vas a transar una cantidad enorme de reservas 29.298 pero ya no en dólares exacto o sea tú le estás sacando por eso es el magnicidio frustrado contra el presidente por eso y el tema de la gasolina con Colombia porque ¿de qué viven ellos todas las franjas? es un tema geopolítico nada ninguna de estas medidas que el presidente está tomando se pueden ver si nosotros no hacemos ese análisis que está haciendo este compa no lo podemos hacer no vamos a poder entender el alcance de las medidas porque además incluso yo diría y tú complétame este comentario que los mismísimos empresarios nuestros no lo han entendido no que van a entender esos son unos soplapotes ¿sopla qué? soplapote como les dice Erick Rodríguez yo te voy a entender yo te voy a leer otra cosa esto lo encontré de un libro que me prestó Julián Rivas a quien se lo agradezco fíjate la energía potencial de los activos ¿qué es lo que fija el potencial de un activo para que él pueda poner en marcha una producción adicional? ¿qué es lo que desprende valor de una simple casa y lo fija en forma tal que le permite generar capital este tipo es un liberal capitalista y él dice ¿por qué los países son subdesarrollados que tienen la materia prima son subdesarrollados? entonces él aquí revela el misterio del capital ¿por qué los países que se dicen desarrollados han sabido utilizar el capital y son ricos? eso lo explica él aquí pero yo voy a leer solamente esto mira podemos ir encontrando una respuesta en nuestra analogía de la energía pensemos en un lago en lo alto de la montaña podemos imaginarlo en su contexto inmediato como una masa de agua ¿para qué sirve? para canotaje y pesca pero si pensamos en él como lo haría un ingeniero resulta que entonces nos concentramos en su capacidad de generar energía de generar energía como un valor adicional es decir que trasciende el estado natural del lago y lo convierte en un cuerpo de agua y lo convierte en otra cosa energía para el ingeniero el desafío consiste en cómo crear un proceso oye bien de conversión que fije este potencial en una forma capaz de hacer trabajo adicional es decir tú haces una represa y resulta que eso lo conviertes en energía en una energía que está fija ahí lo convierte en energía cinética bueno ese es el proceso de monetización el proceso de monetización es agarrar no el yacimiento sino lo que se encuentra en él ese yacimiento ese líquido lo conviertes en un ingreso para el país a través de qué de convertirlo en un activo eso es lo que está explicando este liberal por eso la medida es revolucionaria porque tú estás utilizando la fuerza del capitalismo una regla de ellos y a través de una llave de jiu-jitsu utilizas esa fuerza y la pones a tu favor esa sería entonces yo creo que es la medida central y sería si es que vamos a hablar del caso Allende en el 73 esa sería una de las diferencias elementales entre el golpe de Estado de Allende y lo que pudieran hacer acá vuelvo a repetirlo y lo voy a repetir 10 mil veces Venezuela no tiene necesidad de pedirle a ningún fondo nada ni de arrodillársele a nada ni a nadie ni de negociar con soplapotes como los empresarios de este país que mientras el presidente les estaba entregando dinero se estaban burlando de él yo que soy estudiosa de las caras y de los gestos porque soy especialista en comunicación política te digo que me dio indignación de ver a esos empresarios burlarse soterradamente con una risita que me dio no voy a decir la palabra habían dos elementos esta es la obra en que va a ser bueno me dio arrechera de verle la cara a los tipos hay dos elementos allí que son de verdad indignantes una los que estaban con la risita como no me importa lo que está diciendo el presidente unos estaban con el celular en esta actitud y riendo grosero y otro que cada vez que les pasaba la cámara era ¿qué hago yo aquí? o sea como me van a ver aquí entonces después voy a ser despreciado es decir no hay me disculpan pero esto tengo que decirlo yo no hay este en el empresario venezolano una actitud yo no voy a generalizar voy a decir dos cosas duras en este momento primero lo que yo vi allí fue a los mismos que se sentaron con Carmona plavientro igualito la gran mayoría y segundo no hay una afinidad con su tierra la afinidad es con el dinero es con el dinero yo creo que esa es una de las cosas que nosotros debemos observar y tenemos escucha bien después de esta explicación que tú diste esas son nuestras fortalezas la fortaleza nuestra es tener un país con toda la posibilidad de no tener que de no tener que depender del fondo monetario ni de ni de ningún tipo de presión por parte de los Estados Unidos de irnos nosotros hacia otros mercados que están en este momento abriéndose que se están abriendo y se están defendiendo precisamente el imperialismo norteamericano yo te cuento algo más Venezuela está en la capacidad de crear su propio fondo bolivariano claro claro con los recursos que tiene tú crees que lo que hizo Colombia tú crees que lo que hizo lo que hizo Colombia con con el Duque no es Colombia es Duque lo que hizo Duque de retirarse de una zona es la estupidez más grande del mundo él metese un disparo en la cabeza un gobierno que no entiende que UNASUR era la única arma que podía enfrentarse directamente al imperialismo norteamericano crear un muro de contención no importa pero a la estrategia ¿qué hace Duque? Duque como ven la calle como ven la mebota igual como hay varios gobiernos santanderistas sí pero como ven la mebota terminan ¿qué? ahí está Macri a punto de ser enjuiciado por ladrón por ladrón por haber violado incluso las propias normas internas porque se se metió en un préstamo de 50 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares sin pedir autorización o sea anticonstitucional claro entonces no era no era no era su rol no podía no podía hacerlo pero lo hizo entonces tú vas encontrando que quienes están cometiendo ese error porque para mí es un error circunstancial y temporal yo creo yo creo en la yo creo en el levantamiento de los pueblos yo sí creo que los pueblos tienen que agarrar y decir es que el protagonismo es de los pueblos sí yo creo en eso ahora ve entendiendo cuáles son sus fortalezas cuáles serían nuestras debilidades bueno yo además de de mencionar el tema de que nosotros incluso podemos servir y Chávez lo entendió de eje central de desarrollo con las riquezas que poseemos para conformar un bloque de poder que nos permita defendernos de la avidez del imperialismo que no quiere perder su posición mundial tenemos que observar con mucho cuidado y voy a poner ejemplos con cifras en el día de ayer tuve la suerte de cruzarme con Andrés Giuseppe que ha hecho un estudio detallado del ataque de la guerra económica con cifras y denunció ante fiscalía además a Fede Cámaras y a Polar como los principales tengo unos datos que luego vamos a tocar pero la principal cara interna de la guerra económica en Venezuela es Fede Cámaras y Polar y estoy convencida absolutamente de eso él decía fíjate que al 2017 hasta ahora el dólar criminal el dólar tóxico había aumentado alrededor y devaluado en razón desde el 20 de agosto no antes desde enero él lo toma el estudio lo hace desde enero de 2017 con el salario que teníamos allí incluso él hace un comparativo de qué podíamos comprar con ese salario y qué podíamos comprar al 20 de agosto él le llama el receteo económico que el presidente Maduro hace a la economía y él lo comprueba con cifras y nos dice María Alejandra fíjate 192 mil por ciento fue el aumento con respecto a la tasa de cambio mientras el salario solo aumentó el 4 mil 878 por ciento si mi memoria no me falla lo que pasa es que no pude abrir la presentación porque es muy pesada aquí en el teléfono para haberla leído pásamelo al correo ahorita te la paso pero fíjate en todo esto él demuestra hace un estudio por ejemplo de lo que hace la Polar Polar aumentó sus precios en un 277 mil por ciento en 20 meses o sea de qué estamos hablando hermano los tipos son unos criminales esos son los verdaderos criminales deberían estar imputados porque están violando la constitución haciendo abuso de posición de dominio yo oye ojo voy a voy a partir hoy es viernes viernes este 7 de septiembre este programa va a salir el 11 de septiembre yo de todos modos mañana sábado ¿verdad? voy a a repetir estas cifras que hoy estoy grabando es decir que las voy a decir mañana mañana ustedes las van a saber y el martes las vuelvo a repetir miren yo les voy a dar unos daticos aquí para que ustedes vean ustedes vean espérate un momento es que quiero de verdad hacer un alerta yo lo hago desde el corazón pues desde aquí como todos yo le no no pero esto esto lo hago con preocupación escúchese bien quiero repetir igualmente la preocupación por parte de María Alejandra por parte mía que a la gente que nosotros vimos sentada ahí frente al presidente y provoca indignación saber que muchos de ellos estaban en su en su empresa en su empresa en su plan que es seguir conspirando a lo mejor esto moleste pero hay que decirlo porque es una preocupación terrible les voy a explicar esto estos datos me llegaron luego luego de ahorita ahorita de de haberse haber tenido al presidente la la reunión la reunión Inlaca Inlaca arrancó o sea está haciendo todos productos que no están regulados y les doy este dato para que lo vean el consumo total de leche en el país en el país es de 15.878 toneladas por mes solo en el mes de julio el abastecimiento nacional del rubro leche en polvo y leche líquida todavía no estaba escúchese bien todavía no estaba este el los precios no habían sido anunciados los precios estoy hablando de julio que no son acordados aquí va en julio el abastecimiento del rubro leche en polvo y leche líquida en el país fue del 1% pero abundan en los anaqueles queso suero yogur chihuis dalvito mientras nuestros carajitos y este es lo que me lo mandan me lo mandan molesto mientras nuestros carajitos crecen sin calcio en los huesos son tomar en cuenta que el invierno permite en la recepción de leche del campo en estos meses sea mayor ellos maximizan sus ganancias y la guerra continúa voy a darles otro dato la entidad de trabajo castelobranco industrial compañía anónima que creo que es hermos si no me equivoco ubicada en la zona industrial de albaringa en charallave dejaron de producir mortadela desde que salió publicada la gaceta con los precios acordados solo están produciendo jamón mortadela premium y mortadela de pavo no le facilitan a los CPT la información que le solicitan en virtud de que tienen paralizadas cuatro líneas de producción y tienen operativa solo una la empresa industria corralito compañía anónima de Giacomelo dejó de producir mortadela desde el día en que salió la gaceta con los precios acordados teniendo suficiente materia prima maquinaria operativa y mano de obra para la elaboración del producto y ahora va a polar por eso es que yo digo si nosotros no entendemos la posición de fuerza que tenemos tenemos una posición de fuerza excelente cuando hablamos de fortaleza nosotros estamos en condiciones no solamente de llamar al pueblo a proceder verdad porque si alguien me para una fábrica yo la tomo la tomo y que produzca dice va con esto durante escucha bien en los almacenes siguiente inventario inventario de productos terminados margarina consumo doméstico inventario marca comercial Maveza presentación de 500 gramos 1.135.000 toneladas perdón 1.135.000 toneladas margarina consumo industrial marca comercial chef presentación 10 kilos 61.050 toneladas mayonesa mayonesa 49.601 toneladas queso fundido y pastas para untar 2.332 toneladas salsa de tomate ketchup 3.083 toneladas aceite industrial presentación de 18 litros 12.973 toneladas esto fue un recorrido que se hizo lecitina en materias primas inventario de materias primas señor Lorenzo Mendoza yo sigo lo sigo diciendo a mi me importa un carajo si usted me demanda usted es un ladrón escuche bien esto ahí están los números escuche bien lecitina de soya esto es materia prima para hacer comida y alimentos por eso es por eso es lo criminal que es este tipo no es solamente él fe de cámara fe de cámara escúchese bien ellos son los que están detrás lecitina de soya 1210 toneladas aceite desodorizado de soya 52.916 toneladas ácido cítrico 1.738 toneladas azúcar uso industrial 35.485 toneladas color o noto paprika 0.080 toneladas fosfato tricalcico 3 micra perdón 1.125 toneladas huevo formulado con sal tambor 0.249 toneladas huevo pasteurizado con sal 3.223 toneladas leche en polvo descremada uso industrial 1.400 toneladas maltodextrina dextrose equivalente a 20 1.332 toneladas y así va hay una cosa terrible con esto con esto que estamos viendo regresaron las colas desaparecieron los productos ¿cuál es la mecánica y cuál es el trabajo que está haciendo ahora? el regreso de las colas implica la desaparición del producto mientras ellos estaban subiéndolo con la hiperinflación ¿verdad? a lo que dijo Pascualina que era como yo no sé cuántos millones por ciento en hiperinflación ellos sacaron los productos caros que la gente no podía comprar ahora los volvieron a desaparecer pero ¿cuál es el tenor aquí? seguir presionando pero el objetivo último yo lo he venido diciendo no es ganar más dinero que ya bastante dinero han ganado y no lo hemos entendido el objetivo último es derrocarnos no hay otra o sea ya saquémonos de encima el tema de que los empresarios están tú sabes éxitos ellos que están perdiendo ellos pierden entonces que necesitan inversión en dólares necesitan que se les siga dando plata y necesitan no, no, no detrás de esto hay un plan bien conformado tenemos un pueblo compadre tenemos una fortaleza enorme en commodities tenemos un nuevo plan económico que tiene que ser cumplido tiene que hacerse camarada por eso la indignación ayer cuando veíamos unos empresarios que se creen de verdad creen creen que tienen el poder en sus manos de derrocarnos y se burlaron muchos de ellos su cara era de burla de burla y esa vaina molesta bueno fíjate yo tú me preguntaste que cuáles eran los quizás las amenazas del plan uno el tema del control y la contabilidad esto no es un problema económico es un problema que se resuelve con medidas de tipo de implementadas de sistema y de contabilidad uno hay que meterle tecnología tú no puedes monetizar las reservas sin meterle blockchain para saber para dónde va ese dinero y tener un tablero que todo el mundo sepa cuál es el para dónde se está yendo cada bolívar de esa monetización uno esa es la primera debilidad porque como ellos estudiaron al venezolano se dieron cuenta que teníamos dos grandes debilidades Mario uno el tema de la corrupción que es transversal y ellos procuraron desestructurar a la sociedad para meternos en un en la descomposición del cuerpo social para poderse meter por allí y otro es una debilidad institucional yo sigo insistiendo de que no va a haber manera de que el plan funcione si nosotros no tomamos medidas drásticas con el sistema de justicia son dos cosas pero hay otra cosa más esos tipos pidieron que se liberara el control de cambio me estoy refiriendo a los empresarios de este país que les reconocieran sus inventarios al precio del dólar criminal que habían adquirido hasta el 20 de agosto hasta el 20 de agosto eso fue lo que ellos pidieron esos precios no son realmente acordados realmente es reconocerles a ellos a ese precio y cuando te sentaste a acordar con ellos incluso le pusiste mayor precio porque el jabón por ejemplo vamos a ponerle ejemplo estaba en 115 el kilo o 11 millones y medio pues el kilo del propio de polar y se lo autorizaron a 360 es decir todavía les está reconociendo más allá el precio de los del 20 de agosto ahí creo que no hubo una lo volviste a ahí creo que no hubo una estructura de costo no hubo un estudio de estructura de costo yo creo bueno nosotros hicimos un pequeño estudio de estructura de costo yo sigo diciendo aquí en Venezuela cuesta Mario solo para poner un ejemplo hacer jabón 5,89 dólares en Colombia vale 2,20 que va a hacer proter que va a hacer polar y que va a hacer el otro cierran la planta de aquí y se lo traen de Colombia y lo traen para acá claro porque aquí lo pueden vender a más del doble o sea por Dios esas son las amenazas no se le pueden seguir pasando esos rolling entre las piernas a la gente porque resulta que aquí hay gente que está estudiando no somos estúpidos Mario perdón María Alejandra la crisis nos obligó a estudiar a estudiar y nos obligó sobre todo a no ser pendejos este pueblo ya saca cuenta y eso hay que entender claro fíjate cualquiera puede estar diciendo bueno pero esa mujer es lo que es abogada bueno pero a mí me obligaron a estudiar economía sí no y yo yo no soy nada yo soy un bachiller marinal o sea yo soy abogada tengo 3, 4 especialidades ojalá yo tuviera un posgrado en marginalidad no chico lo que pasa es que tú eres mira yo digo que después de Chávez el más grande comunicador que nosotros tenemos se llama Mario Sina ay Dios para que sepan sobre todo por la credibilidad que tiene sobre todo por la capacidad de análisis que tiene para eso no se necesita sino ser estudioso y querer al país que es lo que nosotros somos Mario nosotros somos una gente que hemos estudiado para defender a quien yo no estoy defendiendo sino al país defendiendo el plan del presidente de que no tenga brecha claro de que no le metan gato corriente vale yo lo pongo de esta manera la defensa de la revolución pasa por la defensa del presidente Nicolás Maduro evidentemente no es que si no no hay tutía pues ¿cuántas veces nos lo hemos dicho? y seguiremos diciendo 500 mil veces y habrá gente escuche bien habrá gente que por dentro dirá o sea primero porque son débiles vamos a empezar por ahí hay debilidades que yo las entiendo hay otras debilidades que son corruptas pero hay debilidades debilidades ideológicas pero la defensa de este país pasa por la defensa del comandante presidente Nicolás Maduro claro y el presidente entiende además como lo entendió el presidente Chávez que compartiendo la riqueza de Venezuela tú diluyes la amenaza de un ataque de una guerra o sea entendamos algo la medida que tomó el presidente Maduro con respecto al tema de la gasolina es para Colombia un casubel ¿por qué? porque tú le estás quitando 18 mil millones de dólares por un lado pero además le acabas con la economía criminal que está atacando que es la base fundamental del ataque a Venezuela aquí lo que estamos viendo Mario es el enfrentamiento de dos modelos ¿verdad? lo que decía Chávez un modelo criminal una economía basada en el TLC con Estados Unidos Colombia no es sino una estrella más lamentablemente que renunció a su historia bolivariana y está sirviendo de base para atacar a Venezuela entonces el presidente está tomando dos medidas que son trascendentales la monetización de las reservas por un lado que no se ha revelado el alcance de esa medida por razones estratégicas tú no puedes revelarla porque si estás en medio de una guerra tú no puedes mostrarle al enemigo cuáles son tus armas y por otro lado el tema de la gasolina es fundamental que lo entendamos el tema de los precios bueno tiene que ver también con una estrategia y uno lo entiende tú tienes que hacerte un paneo de cuáles son los precios en la región y tratar de poner esos precios a los de la región porque con eso desestimulas el contrabando pero así como suben los precios eso en algún momento van a ir equilibrándose los salarios el presidente lo único terrible ahí si tenemos una debilidad es el tiempo en que se sucedería escúchese bien una suponga que lo provocaran de nuevo es una escala de precios lo provocaran a través del dólar criminal siguiendo desde Bogotá lo obvio es que si sube el precio del dólar suben los salarios pero el tiempo entre uno y otro ellos están ganando dinero eso es lo que le llaman bicicleta cambiaria el tiempo rápido en que están los empresarios generando ganancias en ese tiempo hay una pérdida por parte del obrero se aumenta el salario ciertamente retorna el poder adquisitivo pero el tiempo que se tarde por eso la burocracia y por eso la idea del presidente de el anclaje al Petro que yo digo que incluso se habla de respaldo eso es un debate pero el tema del anclaje tiene un peligro allí cierto Mario ayer lo analizábamos no solamente economistas sino también incluso los que están promoviendo la idea del Petro hace mucho tiempo como son Víctor Teotisco y Emilio Hernández que estuvo sentada con él que me decía Emilio ayer María el peligro es la fuga de capitales el peligro es que tú utilices porque uno de los de los flancos de ataque es permitir intercambiar Petro por Bitcoin Bitcoin es el escape que va a utilizar el dólar para migrar a una economía que no tiene respaldo por Dios los criptomonedas no tienen respaldo el único criptomoneda o criptoactivo está por definirse que tiene respaldo real en petróleo es el Petro entonces ¿cómo es que yo voy a intercambiar por Bitcoin y resulta que entonces me quedo con un Petro que tiene respaldo en petróleo? ¿qué es eso? esos son los alertas que nosotros tenemos que hacer ¿por qué? porque esto es un tema de defensa de la soberanía del país no podemos permitir por eso ayer me decía Emilio María tenemos que sentarnos para una ley de control de capitales por eso otro grupo se sentó con mía María por favor hay que proponer una ley del control del subsidio Mario nosotros estábamos sobreviviendo antes del receteo económico con un dólar al mes un dólar al mes yo lo expliqué aquí ¿por qué? bueno porque cuando tú sacas la cuenta de lo que el gobierno subsidia en comida en bienes servicios incluso subsidia a estos empresarios parasitarios a través del costo de la luz y de otros servicios nosotros al final estábamos ganando como 200 dólares por eso la que aguantábamos la pela porque era una pela bueno el presidente dio un solo plumazo nos devolvió a 2017 por eso es que Giuseppe habla del receteo a 2000 no a 2000 él dice que al salario de 2017 ey porque con ese salario tú podías comprar yo no sé cuántos cartones de huevo yo no sé cuántos por cierto con 1800 tú sacas la cuenta me acaba de hablar lo del huevo me acordé del huevo escúchese bien con el tema de los huevos ustedes no vieron que desapareceron los huevos pregúnteles dónde está dónde está la soya que es para el alimento y por qué los empresarios quieren desaparecer los huevos pregúntese afortunadamente incluso hicieron una corrección eso es lo malo hicieron una corrección yo le voy a decir una cosa en este país desde que Chávez llegó al poder y esto hay que decirlo claro desde que Chávez llegó al poder en este país se acabaron los misterios Chávez no solamente nos dio voz sino que le dio conocimiento al pueblo el pueblo entendió rápidamente que es plusvalía que es parasitismo que es de todo el presidente el comandante Chávez nos metió en la cabeza la idea de que había que estudiar no lo dijo más de una vez es un pueblo ignorante es objeto ciego de su propia destrucción destrucción tal cual yo no vamos a ver vamos a ir un corte y ya regresamos continuamos fíjate bien yo pensaba invitarlo para este programa era Germán ¿verdad? Germán tuvo que salir de viaje me dijo que no podía pero a grosso modo nosotros obviamente ante los ataques que tenemos nosotros una vez Germán Escarraqui lo dijo nosotros tú estabas dijo que nuestra nuestra constitución la del 99 siendo hermosa constitución también era ingenua muy ingenua muy ingenua entonces en cuanto a reforma reforma constitucional digamos qué tipo de fortaleza se le pueden incluir por ejemplo vamos a comenzar en en lo que es el el estado de nación soberanía independencia y luego vamos a caer en el tema económico que el tema económico tiene que incluir no solamente que el que sea constitucional que el ataque contra contra el pueblo en lo que más precia que es la comida las medicinas sea considerado como un este un delito de lesa humanidad incluso un delito de de traición a la patria ¿verdad? comenzamos con el tema de soberanía ¿qué fortaleza se le pudieran incluir? bueno el tema de incluir por ejemplo la visión de todo lo que significa lo acuático para Venezuela que es vital nosotros tenemos un mar caribe de frente que hay que defenderlo y eso debe estar visibilizado en nuestra constitución el tema de la defensa de la propia constitución mecanismos de defensa a la propia constitución y al propio sistema constitucional debe haber un catálogo de de delitos incluso si se quiere o por lo menos algún mecanismo de defensa que garantice que eso está tipificado como un delito contra la constitución esa conducta me refiero suena un poco duro pero nosotros tenemos que perder la ingenuidad y para algunos la virginidad en este tema porque no podemos seguir permitiendo que una persona que viaje al exterior que utilice su investidura que le da el voto popular pretenda por ejemplo firmar un convenio que daña los intereses de la patria o que llame o envíe comunicaciones o llame a una institución internacional para que invada su propio país hoy acabo de ver una noticia que me sorprendió dos miembros de 20 Venezuela están declarando públicamente que le van a a exigir a María Corina Machado que le exija a Iván Duque que no invada Venezuela porque ellos estuvieron en una reunión donde se estaban hablando incluso de utilizar como cabeza de playa del gobierno de transición el estado Táchira planificando que el 5% de la población táchirense va a morir e y planes de guerra en donde participa una ciudadana que se dice ser venezolana que yo no creo que es que esté tan loca ¿sabes? yo creo yo sí creo yo sí creo que está llegando incluso está llegando el tiempo de meter la presa una persona que está una persona que está llamando conspirando abiertamente para solicitar una invasión ey no es ya solicitarla es que ella va a ser parte del gobierno de transición uno generalmente dice no que es loca entonces bueno vamos a dejarla que no ya no eso salió hoy vamos a ver cómo se desarrolla la información ok hay un tema fundamental que es definir el alcance de la traición a la patria o los delitos de lesa patria hay que definirlo Mario y hay que castigarlo severamente hay algunos que piensan porque acuérdate que todo esto todavía está en discusión el doctor Escarra anunció hace unos 15 días que estaba el 80% recolectado porque todas las comisiones hemos tributado en favor de una o de otra reforma para el tema de defensa y seguridad de la nación tú tienes que pensar en una doctrina que permita la territorialización que permita la comuna defenderse darle poder al pueblo realmente tenemos que pensar en una democracia decisoria que sean de carácter vinculante hay otros países por ejemplo donde los miembros del ejecutivo es decir el tren de ministros están sometidos a un análisis permanente por parte de la población y son objeto de ser revocados es decir yo no estoy diciendo que ese sea el modelo estoy diciendo gobernadores alcaldes estoy diciendo no es porque no es el hecho de que hayan sido electos que vamos a quedar claros son electos voceros de ese pueblo que los eligió este en el momento que estén que estén participando o metiéndose en problemas de corrupción lo que sea tienen que ser revocados y no necesariamente yo diría que en este caso no necesariamente llamando a un revocatorio yo creo que en el momento en que se en que se compruebe que hay mala praxis del del rol que tiene que cumplir un funcionario público tiene que ser sacado debe fortalecerse el poder moral debe fortalecerse y debe cambiarse el sistema de justicia venezolano nosotros estamos pensando incluso en un tribunal constitucional estoy diciendo los que estamos planteando algunas reformas que estamos dentro en el caso de derechos humanos solamente los estados violan derechos humanos Mario a propósito de la reunión que hay recuerda que el día que vamos a salir el día que nosotros vamos a salir al aire se está desarrollando en Ginebra Michelle Bachelet toma las riendas que dicho sea de paso olvídense que Michelle Bachelet va a salir a favor de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos vamos a salir ojalá no para Guata peor pero vamos a salir de este príncipe Jordano que ha sido terrible que ha sido terrible para Venezuela terrible y para los demás países porque no ha hecho absolutamente nada por ejemplo con la actitud genocida de Israel contra Palestina eso se oculta con los miles de muertos asesinados y desaparecidos en México y con Estados Unidos el caso de Siria es una cosa terrible no hay ahí no hay violación de derechos humanos claro porque la táctica de Obama y de Clinton es utilizar a la ONU y a las multilaterales y a las ONG y Soros directamente para atacar a los Estados Naciones ¿por qué? porque al capitalismo en esta estapa no le interesa el Estado Nación y necesita acabarlo entonces nosotros estamos en un momento constituyente donde tenemos que fortalecer el Estado Nación ¿ok? entonces por ejemplo solamente los Estados violan derechos humanos yo creo que no yo creo que las empresas violan derechos humanos y tiene que exigírsele responsabilidad a las empresas por violación de derechos humanos por ejemplo Polar para mí es un criminal económico son delitos de lesa humanidad porque un tipo que le ha subido los precios sin razón 277 mil por ciento en menos de 20 meses a un pueblo y se dice además y se vende como la panacea para Venezuela es un criminal tú tienes que en la constitución castigarlo tiene que haber un procedimiento para castigar a ese tipo de criminales que atentan contra los derechos fundamentales de un pueblo sí o sea que no es no es nada más el Estado responsable no Cargill Polar Fedecámara todos esos tipos tienen que tener castigo y para eso tienes que llegamos al momento Mario de la defensa pero acérrima del Estado Nación porque el Estado Nación es nuestro escudo frente a la globalización que quiere al movimiento globalista mundial que lo que quiere es acabar con nosotros otro ejemplo en materia de derechos humanos bueno hay una discusión Mario con respecto al tema del matrimonio hay una discusión con respecto al tema de si pueden o no pueden heredar con el tema de reconocimiento algunos hablan de reconocimiento hay otra corriente que es la corriente de la iglesia que habla de que una preferencia no es un derecho humano una preferencia sexual no es un derecho humano es decir todo eso en este momento está en debate ¿qué es lo fundamental en esta constitución? buscar mecanismos para protegerla para blindarla en cuanto al sistema económico tú tienes que prever que no solamente la propiedad privada existe que hay otras formas de propiedad la propiedad comunal la propiedad social la propiedad mixta tiene que haber un marco jurídico que lo permita si nosotros vamos a entrar en el tema dando preferencia a la a la a la propiedad social a la propiedad social exacto definir definir Mario hay una discusión de fondo nosotros conversábamos con el embajador cubano con Polanco yo lamentablemente estaba en otra reunión no pude asistir y yo un abrazo a Rogelio pero ellos ellos estaban mostrando la 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 reforma en la constitución cubana que está en discusión ellos hablan por ejemplo del estado socialista de derecho interesante si interesante suena interesante nosotros nosotros además de ser un estado social de derecho y de justicia que es una transición entre el estado comunal o el estado socialista y lo que ellos están visualizando nosotros tenemos además el estado social de derecho el estado democrático social derecho y de justicia eso es fundamental cómo va a quedar el reparto de la riqueza cómo van a quedar las normas para defendernos de casos de corrupción que según nuestro criterio son casos de lesa humanidad porque tú estás atacando a todo un pueblo cuando te robas el subsidio estás atacando a todo un pueblo yo te hago aquí abogado del diablo pero de verdad es una de las cosas que yo estuve planteando en una oportunidad pero nosotros ya debemos quitarnos los complejos encima y declarar el estado socialista eso lo dice el doctor Germán Esquerra y a nosotros nos llamó poderosamente la atención esta esta lo que está asumiendo el estado cubano estado socialista de derecho porque además el tema de fondo es bueno cuál es ideológicamente qué es lo que nos rige exacto vamos hacia qué hacia el individualismo o vamos hacia la protección social de las grandes mayorías para poder garantizar tu libertad individual pero es que si tú analizas el papel del estado en Venezuela de reparto justo de la riqueza alguien me preguntaba dónde está el socialismo en la constitución ahí un estado que se encarga de proteger al más vulnerable y darle condiciones y oportunidades para que seamos iguales ya no solamente en el papel Mario es la igualdad objetiva real que se palpa hay un tema muy importante Mario el tema de la política exterior además de declarar de declararnos antiimperialistas que más vamos a declarar como parte de la política exterior o no vamos a reconocer por ejemplo el papel de las economías sumergidas y criminales que a través de la de la de la de la criptomoneda encubren el trasvase del dólar tenemos que definir qué es el dinero para nosotros en nuestra constitución es decir hay detalles que parecieran intrascendentes ahí Chávez estaba clarito que a cada revolución industrial y tecnológica venía una revolución social evidentemente tenemos que ir a la par con el tiempo el papel de la tecnología el papel de los sistemas de seguridad el papel de la por ejemplo los ataques cibernéticos la ciberseguridad el papel precisamente el papel del internet del internet como una debilidad del estado nación está bien pero más allá de eso entonces cuáles van a ser más allá de restringir cómo vas a asegurar la protección de toda una población que está vulnerable frente a un ataque externo cómo lo vas a garantizar porque el tema de fondo Mario es cómo vas a garantizar la independencia la soberanía y la autodeterminación entonces nosotros pudiéramos estar aquí deshojando la margarita de lo que no se nos ocurra una cosa que planteé yo hace poco en uno de los programas el tema de la frontera o sea de aquello que hablaba Chávez de los ejes para ir ocupando el terreno hacia la frontera eso se llama geometría del poder para eso tú tienes que redefinir sobre el mapa cómo va a ser la división político-territorial de Venezuela y eso se puede hacer en la constitución dónde van a estar las comunas allí cómo va el poder popular a meterse transversalmente el papel por ejemplo la semana pasada recibimos a los afro venezolanos reclamando que así como en el preámbulo se le reconoce el papel a los indígenas a los indígenas ellos y su fuerza de trabajo y los miles de asesinatos por montones de los afrodescendientes que además en el último censo representan el 52% de la población ellos reclaman su espacio reclaman que así como los indígenas deciden quiénes son sus diputados ellos tengan esa posibilidad también es decir estamos hablando de participación de ampliación de incluir de visibilizar sectores que históricamente y eso genera y eso genera un debate nacional o sea yo te puedo decir las que yo recuerdo que hemos trabajado desde la comisión constitucional y las que he trabajado como presidenta de la comisión de derechos humanos encontradas yo no tengo nada facilito para trabajar porque ahí llegaron las solicitudes por ejemplo de legalizar el aborto eso es una discusión que pasa además por una discusión nacional donde se incluyen a todos los sectores los que defienden la vida desde el mismo momento de la concepción hasta que el que cree y está en su derecho de creerlo es que para disponer de su cuerpo puede acabar con la vida de otro y hay dos posiciones encontradas vamos a evadir esos temas eso es lo que se está discutiendo en caliente dentro de las comisiones entonces el doctor Escarralo que hace bueno su papel él va recogiendo él va recogiendo va compilando y va analizando de acuerdo a la constitución que tenemos vidente porque además nosotros no nos podemos volver locos nosotros tenemos una constitución vidente vamos a revisar por qué el uso que le dio la oposición al 350 eso es fundamental porque ellos dicen que es el derecho a rebelión y con el 350 yo desconozco al Estado no, 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 no ese es el límite de actuación de una asamblea nacional constituyente que no puede violar la constitución ni puede hacer leyes que violen la constitución porque simple y llanamente se aplicaría el 350 me estoy refiriendo en el momento actual vamos a revisar el alcance el 336 el mismo tema el mismo tema con los referéndum o sea el objetivo de un referéndum si el objetivo es para retrasar o retrotraer la constitución o afectarla no debería aceptarse ningún tipo de referéndum pero no solamente eso pero es que en la práctica funciona así pero además hay que redefinir por ejemplo el alcance del 333 que estos señores dicen que no, bueno eso sí es el derecho a rebelión eso hay que revisarlo Mario ¿por qué? porque miren entendamos algo aparte de eso y parte de este hecho la oposición que es la que principalmente se negó a la aprobación de la constitución del 98 del 99 es precisamente la que más la ha utilizado a su favor y ha tratado de interpretarla claro por supuesto por supuesto por eso la ingenuidad por eso la ingenuidad porque la constitución dejó abiertas algunas aristas que le permitieron a estos señores meterse por esas grietas nosotros tenemos que blindar la constitución y que nosotros incluso hasta digamos que yo diría que de manera ingenua también nosotros tuvimos que reinterpretar esa constitución sabiendo que ellos estaban utilizando la constitución para fines golpistas claro pero también hay que dejar muy claro por ejemplo Mario en cuanto al tema del avias corpus cuando una gente es detenida sin orden es decir ese tipo de derechos las penas avias datos las penas bueno fíjate ahí hay una discusión porque está como dividida hay gente que dice que debemos ir a la cadena perpetua hay gente que dice que debemos ir a la pena de muerte mientras hay otras yo si pienso que hay delitos que hay delitos que tienen que ir que tienen que ir a penas máximas bueno pero hay otra otro por ejemplo el delito el delito de 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 crimen económico debería ser igual que un que un asesinato no y la corrupción claro la corrupción que afecta a todo un país y eso no puede admitir eso no puede admitir rebaja de la pena exacto y que no hayan beneficios tiene que haber una revisión profunda del sistema de justicia Mario porque en este momento tenemos por ejemplo una perversión el tribunal disciplinario judicial y la corte disciplinaria judicial que son los órganos que creó esta constitución esta que está vigente para juzgar jueces todos los miembros del sistema de justicia jueces fiscales abogados e incluso magistrados o magistrada a través de una interpretación que hizo la sala constitucional le puso límite y ese tribunal está completamente silenciado esa es la verdad verdadera en mi casa me enseñaron que por la verdad murió Cristo y así como yo defiendo y lo defenderé con mi vida este proyecto en el momento que se coma la luz quien se la coma lo voy a decir así de claro porque yo me debo a mis principios Mario hubo una interpretación acomodaticia de la sala constitucional en su momento para dejar sin efecto a la jurisdicción disciplinaria judicial y eso está ahí vivito le dieron las funciones a otro órgano entonces eso hay que definirlo esas son unas reglas del juego que tú tienes que replantear porque entonces aquí si en inspectoría de tribunales que está nombrada por el propio tribunal supremo de justicia ellos deciden que al juez aunque tengan las pruebas no se le acusa entonces no pasa a ser judicial eso no puede ser eso no puede ser es una debilidad del sistema y por eso es que para blindar este plan que es genial nosotros debemos acudir a eso a tomar correctivos para evitar desviaciones porque además tú sabes lo que logró este plan que la gente retomara la esperanza sí porque por ejemplo hoy que nosotros este mes Dios mediante y la vida en que vamos a cobrar los 1800 soberanos cuando tú sacas la cuenta por ejemplo de 120 bolívares que cuesta el cartón de huevo podemos comprar un poco de cartón de huevo que hace 15 días atrás no podías comprarlo no podías comprar ni medio cartón bueno el tema ahora el tema ahora es el siguiente el tema ahora es el siguiente ok puedes comprar los huevos pero ahora los desaparecen entonces ahí es donde ahí es donde tiene que haber la autoridad mire a estos grupos que son criminales no se les puede someter dándoles más prebendas hay que someterlos con la fuerza de la ley y eso se impone en un estado fuerte llegó la hora de la autoridad del estado aquí no estamos jugando carrito igual que con la carne te desaparecieron la carne ya te desaparecieron el pollo ah bueno porque es que le escondieron la soya y yo repito que la cuestión de la soya también es un mito porque hay otros elementos como para alimentar los pollos pero te han ido desapareciendo no te digo que otra vez volvemos a encontrar las colas la pregunta es por qué tú sabes con qué los está alimentando mi mamá que es una persona invidente pero que gracias a que es una mujer que investiga tiene seis pollitos y vive muy cerca del mar se buscó las algas y las deshidrató y empezó a mezclar a hacer mezcla con sardina con algas y con eso está alimentando los pollos porque le desaparecieron la comida de los pollos y ella se resiste a matar los pollos eso se llama la resiliencia de un pueblo ese es el mejor ejemplo de la resiliencia del pueblo venezolano este programa del presidente nos devolvió la esperanza ahora qué nos queda desde la constitución desde la la asamblea nacional constituyente respaldar porque además nosotros no tenemos asamblea nacional quién va a respaldar con una ley por ejemplo una ley para monetizar las reservas quién la va a publicar la asamblea nacional que está montada en un golpe de estado y en una invasión para ellos mandar sobre la ceniza de este pueblo y no lo van a lograr trasnotado y cancelado o vamos o tenemos que tomar nosotros la delantera desde la asamblea nacional constituyente es decir el trabajo nuestro es el doble del que tuvo la otra asamblea porque además aquella asamblea nacional constituyente chávez logró el 82% de aprobación de la población en este momento nosotros tenemos un sector de la población que está al menos pues no muy convencido que es la gente de la oposición con las razones que puedan tener Mario por el miedo sobre todo el factor miedo ha operado el que le han inoculado claro a través de los medios de comunicación esa otra perdón ¿cómo? no vamos a entrarle ahí medios de comunicación y su actuación ¿cómo vamos a decidir? ¿qué es realmente libertad de expresión? Mario fíjate la libertad de expresión de pensamiento y de opinión es un derecho que viene desde bueno el derecho fundamental pues según algunos según el liberalismo pero ese derecho no es absoluto porque ese derecho llega hasta donde yo puedo causarte daño a lo mejor con una información que no está comprobada pero que yo simplemente por el hecho de dañar tu reputación la lanzo y utilizo los medios de comunicación porque tengo una posición privilegiada para dañar al otro entonces en Venezuela creo que es una de las pocas constituciones en el mundo que prevé dos cosas derecho a la información y derecho a la comunicación ¿ves? entonces el derecho a la libertad de expresión donde se encuentra el derecho a la libertad de pensamiento la libertad de opinión es la expresión de mi pensamiento y lo exteriorizo a través de los medios de comunicación el derecho a la comunicación entonces establece unas características de cómo puedo ejercer ese derecho es decir veraz oportuna tiene unas características responsables ahí entro yo entonces en Venezuela no hay solamente el derecho a la vida es absoluto y sin embargo prevé al menos unas excepciones como por ejemplo la legítima defensa si alguien me viene a atacar a mí y yo me encuentro en peligro de muerte y yo reacciono y la otra persona o el asesino hay una excepción porque estoy actuando en legítima defensa o en estado de necesidad hay excepciones pero el derecho el único el derecho a la vida si frente a eso yo empiezo a analizar el resto de los derechos nosotros tenemos que establecer algunas normas mucho más rígidas con respecto al tema de la posición del abuso de posición de dominio que han hecho los medios de comunicación en este país para estigmatizar para satanizar para hacer la guerra para silenciar la información para hacer la guerra eso tiene que prohíberse tiene que haber normas que permitan establecer la responsabilidad ulterior claramente mucho más clara de lo que la tiene la constitución ¿me explico? eso es un tema fundamental porque ellos son la avanzada ideológica en la guerra de nueva generación en la guerra híbrida ellos son unos actores los medios por ejemplo vamos a ponerlo clarito no vamos a ir muy lejos la supuesta diáspora de la que ellos hablan fue generada desde los medios de comunicación y redes sociales sí mucha culpa hay ese miedo que generaron en los muchachos que generaron en familias enteras mira yo veía el otro día los muchachos perdieron el sentido el horizonte de sentido mira tú ves a un muchacho que se iba porque como decía Obigilia le quitaron la esperanza a la gente se la quitaron a través de los medios desestructuraron la familia además pero hay otra cosa terrible peor 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 yo lo veía en un corto que pasé el otro día en el programa que una familia se hubiese ido y haya vendido todo y que su retorno como decía la señora fueron los tres meses peores de mi vida regresando de Perú los tres peores meses de mi vida y que le digan ajá ¿qué tienes aquí? no yo vendí todo antes de irme o sea tú sabes lo que tú estás provocando allí sabes que no solamente el hecho de que hayas provocado que esa persona tuviera miedo y se fuera y fuera parte de la propaganda del imperio en contra de Venezuela ¿verdad? sino que tú a esa familia la llevaste a que perdiera todo absolutamente todo lo que tenía aquí y hay mucha gente que ha vendido todo María Alejandra no es un ejemplo de que aparezca sí a mí me da a mí me da mucha tristeza porque además hay mucha ese plan no es inocente sí hay mucha gente Mario que se fue por ejemplo preparada si algo tiene la universidad venezolana es que prepara prácticamente de los más altos niveles de preparación tienen nuestros universitarios y entonces hay países que le ofrecieron a nuestros muchachos recién graduados que los captaban sí les ofrecieron trabajo les ofrecieron trabajo para pagarles en dólares les ofrecieron bueno villas y castillas y los muchachos pensando quizás viendo el sufrimiento de la familia sí se fueron a buscar los dólares se fueron a buscar los dólares para traerlos porque a lo mejor aquí con 100 dólares la familia vivía mientras ellos se ganaban mil allá y podían medio sobrevivir los que tenían la suerte de irse y ahora esos mismos países andan como locos o por ejemplo Chile buscando un acuerdo para que nosotros podamos para validarle los títulos a los muchachos te fijas te fijas te fijas lo que es el tema de la constitución claro no es solamente un muchacho de 15 a 21 a 21 años 25 años 30 años sino niños que se los llevaron a vivir en un cuarto todo hacinado niños es criminal Mario lo que han hecho pero además hay que revisar también y esto lo dejo yo para la discusión porque dentro de las propuestas que hemos recibido está el tema de que si el estado social de derecho de injusticia invierte dinero que es de todos eso lo hablamos la otra vez para la formación de un profesional él no puede irse tú tienes un deber social o sea así como tú tienes derecho a recibir la la educación gratuita disculpa disculpa pero es que el derecho tiene dos caras no no pero derecho que no lo tienen en toda Latinoamérica no 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 estoy hablando de Venezuela porque el modelo venezolano es el que están atacando exacto el modelo venezolano expresado en la constitución es el que están atacando es el que están atacando y le está haciendo la guerra desde Colombia para acá y desde Estados Unidos y desde todos los países que quieren ponerle la mano a los recursos de Venezuela entonces tú tienes un deber social no es nada más el derecho porque cualquiera te dice no yo tengo derecho a mi gota de petróleo sí y tú no tienes responsabilidades con ese estado que es el dueño la república de los recursos y hay un gobierno que por una política decide que eso que está en la constitución se cumpla porque nosotros teníamos aquí una constitución en 1961 donde había derechos económicos y quién los cumplía o sea explíquenme quién los cumplía María Silva la cuarta república los cumplió cuando aquí había 67% de pobreza cuando Chávez llegó al poder mentira Mario la constitución puede ser linda bella todo lo que tú quieras pero si no hay voluntad política para que el gobierno la ejecute la cumpla la haga cumplir se va a quedar en letra muerta y la diferencia con nosotros es que aquí con todos los errores con todo lo que pueda estar pasando y con todas las diferencias que podamos tener aquí hay un gobierno que decidió por la opción de los más vulnerables y de los pobres se casó con los pobres del mundo este es un país además hablando de la diáspora que lo que ha entregado al mundo es generosidad solidaridad amor y yo me pregunto Mario en la constitución no vamos a revisar esas alianzas porque las normas internacionales dicen que tú le das la respuesta recíproca a la que te dieron a ti a ti te maltrataron un poco venezolanos y te lo siguen esclavizando y te lo siguen pateando y se siguen aprovechando tú tienes como estado fuerte soberano que responder con las mismas armas es decir hay que revisar la política migratoria venezolana y eso tiene que quedar establecido en la constitución ¿cómo es eso que tú tienes doble nacionalidad y tú vas a estar llamando en el propio territorio venezolano aquí invadan a tu propio país y tú vas a seguir teniendo la nacionalidad venezolana no eso no es conmigo por lo menos en mí van a encontrar un frente de guerra negándome a que esos tipos sean venezolanos o cualquiera cualquier ciudadano en Colombia así tú pierdas tú salgas del territorio y estés fuera del territorio en el momento de una guerra si tú te alías con el otro te persigue el estatuto personal tú eres traidor a la patria ¿qué te parece? ¿y por qué nosotros no podemos entonces responsablemente revisar el estatus? por ejemplo en el caso de María Corina en el estado Táchira prácticamente llamando a la invasión no ella se reunió en Cúcuta en Cúcuta y estos tipos están denunciando la que ella se reunió en Cúcuta planificando cómo va a ser la invasión y la cabeza de playa en el estado Táchira y ahí van a poner el gobierno de transición están intentando plantear el tipo de Libia bueno pero es que la teoría que le están aplicando a Venezuela en la ONU en este momento que se está discutiendo es la teoría de la responsabilidad de proteger lo advertimos hace tres años hace tres años porque ese fue el caso que le aplicaron a Libia aquí se hizo un programa especial especialmente para eso porque es que esa es mi tesis de grado en ciencias políticas pues eso fue lo que le aplicaron a Libia que es lo que intentan a Venezuela le han aplicado todas pero últimamente le están aplicando eso y la teoría de los nenúfares que no es solamente por el tema de la responsabilidad de proteger porque no podemos cumplir con la protección de los derechos fundamentales ahora han incorporado un nuevo elemento que es el tema de la salud ¿por qué el ataque? para que no compremos medicina afuera y para que aumenten los casos de malaria de paludismo que nos prohíben incluso el pago de las vacunas de los pedidos de vacunas Mario hay que revisar nuestra doctrina de seguridad y defensa integral de la nación el tema de la territorialización como nueva doctrina superior para la defensa integral de la nación es decir no puede ser que nosotros en una comunidad sepamos quién es el tipo que chorea que roba y que la propia comunidad no pueda aplicar medidas para sanear esa situación desde ahí desde el núcleo más chiquitico es la nueva geometría del poder la flor de la vida claro es la nueva geometría del poder bueno yo mi tesis es la territorialización desde el punto de vista de la geometría esotérica como me dijeron desde espiritual no pero hay una cosa bien buena tú sabes que yo tengo una de Sao Paulo una de mis asesoras aparte de ti que agarré me dice a mí que definitivamente Marce era espiritual también claro era si nosotros empezamos a ver a Marte de lo espiritual vamos a encontrar una vamos a encontrar una como se dice unos vínculos tremendos con lo que es lo espiritual en lo social mira Mario yo creo que en este momento en el mundo hay una lucha entre los financiaristas globalistas y los que creemos en una visión fundamentada en el espíritu es una lucha espiritual milenaria por el control del mundo unos que creen en un nuevo orden mundial para destruir al resto de la población y que queden 600 millones para ellos repartirse el mercado que es otra cosa que hay que definir en nuestra constitución que el papel del mercado claro que hay que definirlo claro y un sector de países estamos siendo subversivos hoy bueno es que el modelo Chávez nos decía nosotros que tenemos que ser subversivos que el primer subversivo era él bueno Chávez era un subversivo en el poder sí señor pero además nuestra constitución es subversiva porque plantea la redistribución de la riqueza justa y equitativa eso es subversivo ¿ves? desde ese punto de vista es subversiva ¿y si se aplicara en su? en su totalidad fuera más subversiva porque nuestra constitución prohíbe el monopolio prohíbe el abuso de posición de dominio y la cartelización que es lo que están haciendo Fede Cámara Polar y los medios de comunicación lo hicieron y lo hacen ellos sacan lo que les conviene difundan lo que les conviene y lo que no les conviene simplemente lo ocultan lo minimizan lo banalizan y con eso mantienes a una población a la masa como la llaman ellos a la masa amorfa que no es capaz de distinguir porque lamentablemente hay un sector de nuestra población que parece mentira Mario es el más preparado pero que sufre de estupidez ilustrada eso no lo digo yo eso lo dice Néstor Fran según un análisis histórico que hace un libro maravilloso que yo se lo recomiendo a todos mis estudiantes de comunicación social y se llama el antichavismo y la estupidez ilustrada como un régimen que lo que ha hecho es protegerte de permitir que crezcas de permitir que viajes incluso hasta el último el último perro que vive en la puntica del cerro porque fíjate otra cosa Mario que también hay que decirle este régimen es tan malo que permitió a los cupos cadidos se iban 12 mil millones de dólares y el presidente Maduro aguantó la pelada para mantenerlo ¿sabes? un poco mantener la paz social y el tema con los con los con los con los raspacupos ajá que ojo que ojo no fueron ellos precisamente quienes quebraron la economía no fueron otros colaboraron ajá colaboraron pero yo quiero es hacer una reflexión con respecto a como los países vecinos que hoy nos tratan de parias y nos tratan además nos esclavizan y se aprovechan de los venezolanos los patean los humillan y mi respaldo para todo aquel que haya decidido salir por las razones que sea de este país pero nunca va a estar mejor que en su patria exacto pero yo lo llamo a la reflexión porque vean ustedes mismos véanse en este espejo cuando ustedes fueron a llevar los cupos Cadivi les ponían alfombra roja ¿y ahora? y ahora los dan con una patada en el taracero que es lo que han hecho esos países son hasta malagradecidos chicos porque muchos de esos países sus economías vivían de los raspacupos y de los dólares que se llevaron de aquí era como una remesa la remesa pero para afuera ¿qué te parece? sí o qué me va a decir Panamá cómo creció con la con la cantidad de raspacupos que se fueron para allá o las empresas de los que se robaron los reales a través de Cadivi y Senco es que todavía nos deben la lista todavía no la deben y yo no voy a dejar de decirlo se la llevaron para Panamá y la tienen allá o que es Panamá y me van a venir ahora y yo no los voy a tratar recíprocamente y no los voy a establecer en la constitución no bueno conmigo no cuenten para eso yo sí voy a luchar porque eso quede establecido en la constitución tú eres mira los amigos se conocen en las malas chicas los chiquiticos en Venezuela decimos que los amigos los conocemos los chiquiticos porque cuando uno tiene plata todo el mundo lo quiere pero cuando tú no tienes plata nadie te quiere entonces te dan una patada por el trasero que es lo que están haciendo esos países con Venezuela después que los enamoraron que se vinieran que les ofrecieron Villa y Castilla y resulta que lo que hacen es maltratarlo bueno bienvenidos a su país se les cayó también escucha bien yo hice yo pasé un twitter y lo voy a y voy a repetirlo porque empezaron a sacar unos videos frente a la embajada en Perú la embajada de Venezuela nos queremos ir nos queremos ir y yo pasé saqué un twitter y dije ¿y por qué te fuiste? yo sí yo sí lo digo clarito lo digo clarito está bien el presidente Nicolás Maduro habló de repatriarlo o sea de traérselo han llegado tres aviones de tres aviones y el que se quiera venir bueno venga si bienvenido sea no hay problema hay once mil solicitudes pero escúchese esto que voy a decir y lo voy a decir con toda responsabilidad tengan humildad esta es una tierra de gracias es una tierra el presidente Nicolás Maduro porque yo te apuesto que más de uno está diciendo nos queremos ir y llegan aquí y siguen hablando mal del presidente Nicolás Maduro y la revolución ojo ojo y lo dirán ojo y lo dirán y vendrán otra vez y a lo mejor hasta se dirán de nuevo y aprenderán la lección o algunos aprenderán la lección pero vamos a ser claros poquito de humildad poquito de humildad nos voy a agarrar ahora a salir a hacer propaganda este antichavista ¿verdad? en frente a la nos queremos ir Nicolás Maduro mira ve como nos están maltratando aquí tú no me has venido a buscar no ya voy usted se fue es más de hecho hay algunos que hasta se fueron caminanditos de frontera en frontera y tardaron como 5 o 6 días y los están trayendo en apenas 6 horas poquito de humildad sí ahí hay que ahí hay que tener presente que esa operación no es inocente claro es parte de uno de los vectores de la guerra eso fue muy parecido a lo que fue el la operación Peter Pan claro con con sus variables con sus variables porque los tiempos son distintos pero fue algo parecido es el miedo y lo que fue la salida de todos los de todos los la oligarquía de Cuba que ellos cometieron cometieron ese error de haberse ido aquí no aquí muchos se quedaron y siguen jodiendo pero son los que pero no te estoy diciendo lo que está haciendo Polar pues 277 mil por ciento aumentó Polar mientras el dólar criminal aumentó 193 mil por ciento bueno despídete bueno a mí me encanta traerla a ella porque nosotros generamos polémica bueno yo sí pero yo la adoro a ella ella es una de mis yo tengo de paso un abrazo Pascualina que está en este momento representando a Ginebra suerte Pascualina a Olga a Olga Álvarez nos está representando dignamente venezolanas revolucionarias nos están representando nos están presentando los numeritos como deben ser espero que Bachelet los vea este pero ustedes son Francisco Cedeño Bosa Valdés los que somos el grupo de contestatarios bueno Mario fíjate yo vuelvo a repetir como me enseñaron en mi casa y como decía Chávez entre un principio y un amigo yo me quedo con el principio exacto sabe entonces yo con la verdad ni ofendo ni temo y como decía mi abuela por la verdad por yo creo si eso significa ser polémico ser contra mire pueden decir lo que quieran yo estoy aquí para defender la constitución para defender el modelo de Chávez para defender a mi país y si es necesario entregar la vida en pos de este sueño que no lo vamos a hacer que no lo vamos o sea no nos vamos a entregar mire y siempre nosotros decimos lo mismo así de claro fíjate bien el 8 de diciembre fue 8 de diciembre del 2012 sí 2012 el último mensaje el último mensaje del presidente Chávez fue clarito unidad lucha batalla y victoria y nosotros venceremos así es con lo contestatario con lo polémico nosotros venceremos y siempre defendiendo no solamente al pueblo de la revolución bolivariana y al legado de Chávez sino al presidente Nicolás Márquez líder histórico en este caso el presidente Maduro que es el vicario de Chávez como dice Rodríguez Chávez le entregó esa tremenda responsabilidad y ahí está batallando amén chao mi amor chao ya pronto te voy a traer de nuevo chao hasta luego ¡cuidado! ¡cuidado! bueno yo además de cristiano yo no soy un solo cristiano yo soy un revolucionario revolucion revolucion es sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plena no se trata de eso lo de hablarlo y proclamarlo hay que construir el socialismo nuestro socialismo en el siglo XXI en Venezuela en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales no se trata de eso